Hola que tal, bienvenidos al canal de losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento un Picasso de 1.51 de alzada Un caballo de 6 años, nuevito Caballo garantido para el trabajo, acostumbrado a usar herraduras, manta, ración Y un caballo bien bien de trabajo Este caballo se encuentra en Dolores, provincia de Buenos Aires Es de una persona de mi confianza Caballo que es de poncho, de lazo, completo Acostumbrado a trabajar en un campo grande, con hacienda Coscogero Es un caballo que hay que llevarlo por ahí con un poquito de contacto en la rienda No es duro de boca, simplemente que va con contacto No de rienda floja Y es de esos caballos que uno lo ve suelto y no dice nada Pero uno lo ve montado, ensillado Y es un caballo que cambia porque tiene otra actitud Se enrolla, se acomoda muy bien Caballo Coscogero, de marchas cómodas Buen galope, trabaja muy bien con los cambios de mano y pata Vamos a trabajarlo en 8 Para que vean cómo trabaja Y un caballo que está acostumbrado a trabajar en los corrales Y a campo abierto con la hacienda Mientras lo vemos trabajar en 8 Les comento que se registren en la página www.losequinos.com Un mercado equino donde tienen de todo para comprar y para vender Una plataforma compuesta por caballos de todas las razas De todas las disciplinas Y lo mismo en accesorios e indumentaria Todo lo relacionado al campo y al mundo ecuestre Lo encuentran en www.losequinos.com Un mercado equino En cada uno de los caballos tienen fotos El título, la descripción y un video explicativo Y el número de teléfono de cada uno de los vendedores Al lado de cada ejemplar Inclusive tienen un buscador Donde pueden buscar los caballos por pelo Por ciudad, por localidad O por raza O por disciplina Es un sitio de muy fácil acceso De muy fácil manejo Y también les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube Y toquen la campanita para recibir las notificaciones De los caballos que se van publicando A continuación vamos con todos los detalles Un caballo muy guapo Para trabajar con la hacienda Para trabajar en los corrales Me dice Nazareno, su dueño Que es una persona de mi confianza Que es un caballo bien bruto Y a su vez es un caballo nuevo todavía Tiene seis años Como mucho Están terribles los tábanos Terribles Ven que se queda teniendo con el lazo Ahí estamos Bien, el caballo completo para el trabajo ¡Suscríbete al canal! Bien, este Picasso Tiene unos 51 de alzada Un caballo de seis años Se encuentra en Dolores, provincia de Buenos Aires Caballo de trabajo, de campo Garantido para trabajar en hacienda Este caballo conoce las herraduras La manta, la ración Garantido para la sincha Ahora está quemado por el sol No se alcanza a apreciar Pero fíjense bien que En sus extremidades Se ve bien Que es bien negro Ahí mostramos los aplomos Ahí está Ahí en la mano Del lado de montar Es del nudo para abajo Es un poquito abierto para Para afuera Con el lucerito en la frente Una manchita en el pico Vamos a mostrar El caballo nuevito Este caballo tiene una pequeña cicatriz en la lengua Que rascándose Se enganchó el freno en el alambrado Un accidente que se le generó Sin querer al dueño Y ven que tiene Es una nada Es un pellicón nada más Que tiene acá al costado No le afecta en nada En lo funcional Pero esos son errores por ahí Que cometemos sin querer En vez de atarlo por ahí Con el bozal En el alambrado Se ata Atándolo de las riendas Atándolo Directamente con las riendas Son accidentes muy comunes Que pasan Que el caballo se pone a rascarse Contra el alambrado Y de esa manera Se engancha el freno Pega el tirón Y ocurren Este tipo de accidentes Son Muy habituales En el campo Siempre la recomendación Esto lo explico Para la gente que no sabe Siempre atarlos No de las riendas Sino Del bozal Bien Vamos ahora con el proceso De la encillada Caballo de buena estructura Bien de trabajo Que le faltan unos kilos Inclusive Caballo garantido Para las hinchas Frenito Frenito Nazareno Coscogero Frenito Coscogero De pata mediana Bien Este caballo Esto es de una persona De mi confianza Justamente Este es el freno Del accidente Ven que le falta Una copa Y Nazareno Me contaba Cómo le ocurrió El accidente Esto para que La gente tenga en cuenta Y aprenda De estos detalles Que a todos Nos puede pasar Pero ven que De este lado Le falta la copa Ya vaya a rascarse Se engancha La copa Y no solo Que rompe el freno Sino que Se la esquiman ellos Como en este caso Que es poquita La cicatriz Que tiene Pero Esto lo explico Para que tomen Ese recaudo Que sirva Por ahí Para tener Ese detalle En cuenta Para el cuidado Del animal Terrible De tábanos Ah bien Nos mostramos La de marlada Esperate Bien Ven que tiene La puntita De armarlo Cortada Bien Está todo Mordido También Por otro caballo Esas Raspones Que ven Que le viene saliendo El pelito negro Abajo Son mordidas De otro De un compañero Bien Ahí vamos Con la montada Caballo tranquilo Para la montada Y ahora Vamos a trabajarlo En el potrero Ahí vamos Con las marchas Este caballo Es de esos caballos Que uno lo ve Suelto Y no dice Demasiado Pero cuando uno Lo encilla Es un caballo Que se arma Y que tiene Otra actitud Después es un caballo Fuerte De trabajo De buena estructura Bien caballo De trabajo Sus marchas Bien marcadas Galope cómodo Es un caballo Que hay que llevarlo Con un poquito De contacto En la rienda Tiene muy buenas vueltas Trabaja bien Con los cambios De mano Y pata No es duro De boca Sino que hay que llevarlo Con un poquito De contacto Nada más Ahí está Lo hacemos Retroceder Ven que es un caballo De muy buena Actitud De buen porte Ahí estamos Ahí lo mostramos También Con el poncho Ven que tiene Reacción De caballo Nuevo Todavía No está Muy acostumbrado Al poncho Pero es un caballo Que Totalmente manejable Y para una persona De a caballo Una persona De campo Es un muy buen Caballo De trabajo Ahí estamos Bien Ahí lo vamos a mostrar Empujando Y pechando Despacio Despacio No más Como para no estropear El otro caballo Lo que mostramos Es la actitud Es un caballo Decidido Y bruto Para el trabajo Ahí estamos Ahí está chicos Ahí se ve perfecto Esto la gente que sabe Ya se da cuenta La actitud Del caballo Bien Bien Ahí le atamos Un palo A la sidera Caballo garantido Para trabajar Con lo que quieran Atado a la sidera Que no van a tener Ningún problema Y garantido Para la cincha También Se comunican Al teléfono De Valeria En www.losequinos.com Lo pueden venir A probar Cuando quieran Y se entrega Con la documentación Correspondiente De traslado Pune Pasas De traslado De traslado A ver Gracias.